Para nuevos becados, para que puedan mantener su actividad estudiantil, la Fundación León está solicitando apoyo de nuevos padrinos. Estamos con la nueva convocatoria para sumar a nuevos padrinos. La idea es sumar padrinos de becas. Estamos necesitando 12 padrinos, 12 nuevos padrinos, para becados de Orcomoy. ¿Son alumnos que están en una situación especial? Sí, todos nuestros becados viven en una situación particular y especialmente en esta época sabemos que la crisis fue más profunda y necesitamos la colaboración de nuevos padrinos para que estos becados, para que estos nuevos becados puedan, al regreso de lo que es el aislamiento, puedan continuar lo que es la escuela secundaria. Es decir, sin la ayuda que se pueda dar, corren el riesgo de quedarse sin la posibilidad de seguir estudiando. Así es, de quedarse sin estudiar y abandonar lo que es la secundaria. Quienes estén interesados en arrimarse a la Fundación para dar esta mano que están solicitando, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, a los interesados nos pueden buscar en las redes sociales y en la página oficial de Fundación León. Fundación León Además de la Fundación León Tenemos